Les vamos a dedicar. En los cerros de los ancestros dicen que hay mucha riqueza, sacando los minerales dejarán solo pobreza. En los cerros de los ancestros dicen que hay mucha riqueza, sacando los minerales dejarán solo pobreza. Cantorcita que ha sido, hace bien así mi destino, defiendo las tradiciones de nuestro norte argentino. Cantorcita que ha sido, hace bien así mi destino, defiendo las tradiciones de nuestro norte argentino. Todos hablan de la copla, nadie la quiere cantar, como si fuera delito, muestra nuestra identidad. Todos hablan de la copla, nadie la quiere cantar, como si fuera delito, muestra nuestra red de libertad. Pobrecita la gana santa, como gana, como gana, como gana. Ya es tiempo de barbecho, así descansa la tierra, ya es tiempo de barbecho, así descansa la tierra, como gana, ya es tiempo de barbecho, Y casi duro, muy lentamente, va a centrarla, en primavera, ¡Pobrecita la carita! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Pobrecita la carita! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena!